Madre Tierra Una expresión que simboliza la relación mutua y equitativa existente entre las especies, los seres humanos y el gran planeta que habitamos todos. Desde el 2009, la Asamblea General de la ONU designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Para ampliar y diversificar el movimiento ambiental, trabajar juntos para conseguir un medio ambiente sustentable y proteger la tierra para las futuras generaciones. En la Ciudad de México, la Corena DR implementa el programa Altepec Bienestar, que busca proteger y preservar los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación. Área natural que sustenta la vida en esta metrópoli. La Madre Tierra merece que actuemos ante el cambio climático, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos que afectan a millones de personas en el mundo. Por esto, los 3.670 brigadistas de la Corena DR han sembrado 16.7 millones de plantas en solo tres años. Esto significa casi dos ejemplares por cada habitante en la Ciudad de México. Además, estas mujeres y hombres cuidan los bosques y ríos, contribuyendo a la conservación de nuestra Madre Tierra.